Comenzó a tocar piano a los 5 años de edad. Hoy tiene 21 y es un artista destacado que ha conquistado decenas de escenarios en el mundo. Este domingo se presentó por primera vez en nuestro país, en un concierto gratuito. El pianista ruso cautivó al público con piezas de Schumann, Lis y Chopin. Aparte de la fuerza, la interpretación, el repectorio que nos fue, sobre todo Lis, muy complejo, él tiene 21 o 22 años, entonces de alguna manera es un ícono y una inspiración para las nuevas generaciones. Nikolai Joseinov saltó a la fama por ser el finalista más joven que compite en el concurso internacional de piano Chopin en 2010. Durante su carrera ha sido premiado en prestigiosas competencias de piano y ha compartido escenario con las Orquestas Sinfónicas de Tokio, Sidney, República Checa y la Filarmónica de Varsovia, entre otras. La belleza de interpretar arte es hacerlo en un escenario porque uno está creando arte ahí. Usualmente yo toco música del pasado y yo no he encontrado muchos compositores que tengan el nivel de los compositores del pasado. Para mí solo existe la música clásica. La música clásica moderna no es para mí. Además, el joven pianista dictó clases magistrales a profesores y estudiantes de piano durante su paso por nuestro país. Daniel Esparza, CNN Chile.